Este martes, este martes 3 de marzo, el hospital San José va a estar abocado a operativo. ¿Qué es lo que van a hacer y en qué horarios y dónde? Eso es lo que te decía, te acordás, en la charla anterior que estuve con vos presente ahí en el canal, en donde nosotros íbamos a hacer una serie de operativos, además de las consultas que pueden venir a hacer acá en el hospital, por un motivo por el cual todo el tema es certificado, que saturan las consultas, saturan los turnos y que no lo encuentran y las personas, las mamás de los chicos se desesperan. Entonces la idea es salir esta semana, mañana, en el CAP que está Aristóbulo, no, en el CAP que está en el Joaquín Madriaga. En la Madriaga. Enfrente está el 17 de agosto, en el CAP provincial. Ahí en ese CAP vamos a estar durante la mañana, todos los médicos, oftalmólogos, pediatras, clínicos, odontólogos, para que la gente de esa zona se acerque al CAP y sea atendida y puedan hacer todo certificado médico. No, solamente para eso, para aliviar un poquito las consultas de los certificados. Y el día viernes de esta semana vamos a hacerlo, pero en el CAP que está en el Palmar, el unido del Palmar, el nuevo CAP. El nuevo CAP provincial en el Palmar. Y la semana siguiente ya le vamos a dar a conocer fecha y horario. Bien, entonces, este martes, ¿a partir de qué hora en el CAP provincial del barrio Madriaga? 8.30 horas, comienza la guía ahí. ¿A qué hora? 8.30 horas a la mañana en el CAP de este analicio, entre los dos barrios, el 17 de agosto y el Joaquín Madriaga. Muy bien, muy bien. Está muy cercano a la ruta del aeropuerto, ¿no? Y el viernes sería el del Palmar. En el CAP del Palmar, unido del Palmar, el CAP recientemente inaugurado, el huevito, que está al lado de un destacamento policial también, cerca de la escuela, ¿no? Antes de llegar a la escuela primaria de ahí del Palmar. Bien, Jorge, ¿alguna recomendación? Tema dengue, ¿alguna recomendación? Fundamentalmente es lo que tenemos más cercanos en las rutas aquí de Paso de los Libres, capital de la provincia. Misiones, Buenos Aires, el tema dengue. Y si hay alguna referencia para hacer sobre el tema del coronavirus. Bueno, el dengue tenemos en corrientes, tenemos ya por arriba de los 70 casos. En Misiones, muchísimos casos. Con dos virus circulando en Misiones, en el Paraguay, hubo una epidemia bastante importante, que también con circulación de dos virus y del dengue, uno el clásico y el otro que ocasiona el hemorrágico. Acá en Libre, por ahora, no tenemos casos positivos, los casos sospechosos nos dio negativo. Pero sí las recomendaciones es, sobre todo, cuidar que el vector que ve el mosquito no se críe. De qué manera nosotros podemos colaborar como vecinos. El mosquito vive en el peridomicilio, o sea, en el domicilio de las personas. No se traslada a largas distancias. Entonces, donde hace su ove y postura, la mosquita hembra, en el agua limpia, estancada, de cualquier recipiente que podamos tener en nuestras viviendas, dentro y fuera de la vivienda, en el patio de adelante, floreros, bebederos animales, cubierta, cacharros, chata, que por ahí puede haber a través de las viviendas, los bebederos animales, renovarlas diariamente, ver las canaletas de los techos que corra el agua, que nos quede agua estancada, tapar el tanque que tenemos arriba, el tanque de agua, ponerlo, tapa. Y de esa forma, si hacemos esa tarea del hogar todos los días, vamos a disminuir el criadero del mosquito. Perfecto. Ustedes saben, Rubén, que yo, vos, los compañeros de tu equipo, hacemos todos los días eso, evitamos el criadero del mosquito. Sin mosquito no hay dengue. Si hacemos eso, tenemos muchísimas chances de no tener dengue en paso a los días. Muy bien, muy bien. Y el otro tema... Y con el coronavirus, se habló mucho la semana pasada en Corrientes Capital, de un señor de sexo masculino, joven, con un síndrome febril, que dio negativo para dengue, dio negativo a la serología para otras, el coronavirus, y se mandó al Malbran para reevaluar nuevamente esa muestra, que sería una persona que ingresó por el lado del Paraguay a Corrientes. Pero hasta ahora dio todo negativo. Bien, muy bien. Entonces, lo que hay que hacer es, en principio, el trabajo contra el mosquito y el tema de la higiene. Lavarse las manos, agua, jabón y limpieza, ¿no? El criadero, el mosquito. Y con el coronavirus, es una enfermedad viral también, que recientemente apareció en China, en la ciudad de Wuhan, una ciudad con 111 millones de habitantes, es importante, imagínense, en donde hubo un brote, una epidemia ahí, y a partir de ahí estamos en emergencia mundial, en donde aparecieron casos en otros lugares del mundo. En Argentina todavía no tenemos resultado algún caso positivo, pero está en alerta Argentina, trabajando con protocolos en la SEISA, sobre todo, donde ingresan los aviones y los lugares de frontera también. Así que personas que vienen de la zona de China, de Wuhan, o la zona donde hay coronavirus positivo, todo el norte de Italia, España, y otros lugares más, San Pablo creo que hay uno o dos casos. Ahora Estados Unidos también. Van a ser controlados activamente, esas personas que vienen de esos lugares, ¿no? Bien, Jorge, en cualquier momento esta semana, la posibilidad de que con tu presencia en estudios podamos hablar con la doctora Angélica Bobadilla, que está muy relacionado con todos estos temas. Bien, 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 el miércoles, si Dios quiere, vemos si tenemos contacto con ellos y salimos nuevamente. Quiero decirte una cosita nada más que me repreguntaron algunas mamás que justo comienzan las clases, por el tema del coronavirus, que están todos preocupados, que se queden tranquilos, que la prevención que tenemos que hacer, igual que cualquier gripe común, o la gripe A en su momento, limpiar el pupitre con alcohol en gel, o la gente de las escuelas, con sus personas que limpian la escuela, que pasen con agua lavandina diluida en agua, los pupitres, no solamente el piso, sino los pupitres, o el niño con el jabón en gel que pase por el pupitre y que use el jabón en gel constantemente en sus manos. Y cada recreo, lavarse, las lleve un jaboncito y se lave las manos en cada recreo. Los docentes saben que cuando hay un niño con sintomatología respiratoria, tos o fiebre, no deberían hacerle entrar a ese niño, llamarlo al padre, que le retire, y que le lleve al médico hasta que se haga el diagnóstico correspondiente de cuál sería la patología. Y con eso ya es suficiente. Buen dato, buen dato. Bien, Jorge... Y cuando tosen, toser con el pie del codo. No estén tosiendo libremente, porque en la tos se salen unas gotitas que se le llama fluje, fluye, que esas son las gotitas al toser, que puede estar alojado el virus, y que puede, cuando tosemos, puede trasladarse hasta dos, tres metros y contagiar a la persona sana. Yo toso a dos metros tuyos, y te puede llegar las gotitas esas a vos, que te puedo contagiar, ¿no? Por eso que cualquier chico que tenga tos, fiebre, no debería dejarle entrar a la escuela, ¿no? Pero el resto, los chicos sanos, ni un inconveniente, pueden seguir yendo a la escuela. Gracias.